Medicina, jefe del servicio de densitometría de la Fuesmen y editor de la revista Actualizaciones en Osteología. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Igualmente, Roxana. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Contemos un poquito acerca de la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es la enfermedad metabólica, es decir, no traumática, de los huesos más frecuentes que existen, hay otras que son mucho más raras, y cuyo problema es el deterioro de la cantidad y de la calidad del hueso que lleva a la consecuencia que es la fractura. El tema es que, en realidad, la fractura es el resultado final de un largo proceso que en sí mismo es silencioso, es decir, que la persona que tiene osteoporosis no sabe que la tiene a menos que se haga algún estudio específico hasta que se fractura. En consecuencia, una vez que se produce la fractura, ya es otro planteo y otro enfoque que hay que hacer que ya no es lo que se llama prevención primaria, evitar que ocurra la fractura, sino evitar que ocurran nuevas fracturas. Claro, hay que hacer los estudios previamente, a partir de los 50 años, sobre todo cuando la mujer entra en menopausia, para evitar esto, que uno se entere que tiene osteoporosis cuando se cae. Sí, en realidad las estadísticas varían, pero quizá una de cada cuatro mujeres va a desarrollar osteoporosis después de los 50 años durante el resto de su vida. Pero yo les quiero decir una cosa, Roxana, que normalmente se olvida, inclusive hasta los colegas por ahí olvidan, que una de cada cuatro fracturas osteoporóticas, por ejemplo, de cadera, ocurren en varones. Es decir, que es una enfermedad que mayoritariamente afecta a las mujeres, pero que también afecta a los varones. No hay que olvidarse de eso, claro. No hay que olvidarse, ¿no es cierto?, un varón que tenga una fractura por bajo impacto, de caerse estando parado o algo así, o por un escalón, hay que pensar inmediatamente que puede haber osteoporosis. Inclusive hay, no reglamentaciones, sino alineamientos clínicos de cuándo se debe solicitar un estudio. El estudio que se solicita, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todas las sociedades que tienen que ver con el tema, es la densitometría, que justamente es lo que yo hago, y de columna y cadera. También puede hacerse, cuando no se puede hacer columna o cadera, se puede hacer antebrazo. Pero es preferible columna y cadera porque son las fracturas, no solo de las más frecuentes, sino que tienen más consecuencias. Claro. Especialmente la de cadera. ¿En quién se debe pedir? Bueno, si quiere hacer una pregunta y después... No, 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 seguimos, seguimos, así cierre con este tema. Bueno, entonces, ¿en quién se debe pedir? No se debe pedir necesariamente en todas las mujeres posmenopáusicas, ni tampoco en todos los varones mayores de 50 años, sino en aquellos que tienen factores de riesgo. Por ejemplo. ¿Qué factores de riesgo? Antecedentes de fractura en la familia, especialmente en fractura de cadera, en la familia, un hermano mayor o el padre o la madre, es un factor de riesgo. Antecedentes de haber tenido una fractura en la vida adulta. Las fracturas predicen fracturas. Quien se ha fracturado una vez, probablemente se fracture otra vez. Inclusive cuando son fracturas traumáticas, como por ejemplo accidentes de tránsito. Es un antecedente. Si es fumador, tanto varones como mujeres tienen un factor de riesgo. Si toma mucho café, más de tres tazas por día, es un factor de riesgo. Si bebe más de tres porciones, digamos, alcohol, tres vasos de vino o tres medidas de whisky por día, también es un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa? La yerba mate, que usted ha hecho un estudio con respecto a la yerba mate, ¿cómo puede afectar? Antes que cerremos el programa. Es importante eso. La yerba, el tema es siguiente. En realidad, la doctora Andrea Conforti, Sí, divina esa doctora, la conozco. Bueno, está bien. Divina. Andrea y María Elena Gallo estaban preocupadas porque la yerba mate tuviera un impacto negativo como puede tenerlo el consumo excesivo de café. No el consumo normal, sino el consumo excesivo. Y hablamos de excesivo. Más de tres tazas por día, de tres tazas de 200 mililitros, o sea, hablando de 600 mililitros, algo así o más de eso. Lo que decía, entonces, que ella estaba preocupada porque la yerba mate tuviera algún impacto negativo. Entonces, estudiamos retrospectivamente, o sea, buscando los registros, ella tiene un registro muy bueno, ¿no es cierto?, de pacientes posmenopáusicas que hubieran consumido mate, un litro de mate o más, durante más de tres años antes de realizarse el estudio, y mujeres que nunca habían consumido mate ni tenían otros factores como consumo excesivo de café o de alcohol. Pensando que quizás las que tomaban mucho mate iban a tener menor densidad mineral ósea. En realidad, la sorpresa fue que las que tomaban mate tenían mayor densidad mineral ósea. O sea, que le hace bien. Por lo menos no hace mal. No hace mal, ajá. Todos los estudios retrospectivos no pueden llegar a conclusiones firmes. Para eso hay que tomar un grupo de mujeres que vayan a tomar mate durante tres años y otro que no vayan a tomar mate y estudiar qué pasa antes y después. El estudio retrospectivo no tiene la misma fuerza de demostración. De todas maneras, les digo que recientemente, todavía no lo hemos publicado, ese estudio se publicó en una revista prestigiosísima, y hemos ampliado el estudio con otro tipo de software, etcétera, incluyendo una muestra grande de mujeres tomadoras y no tomadoras de mate de Santa Fe, de Rosario específicamente, y el resultado es el mismo, todavía más impresionante la diferencia. De nuevo, esto no demuestra que el mate haga bien, pero sí nos deja claro que no hace mal. Bien, cerramos con eso entonces. Cerramos con eso. La otra cosa, yo decía en las recomendaciones para la desintometría, factores de riesgo, y también se recomienda a toda mujer mayor de 65 años y a todo varón mayor de 70 años, también hacer una desintometría. Bien, fantástico. Este estudio diagnóstico después nos da lugar, así es necesario un tratamiento, hay muchas posibilidades de tratamiento, según el paciente, según la gravedad de la osteoporosis, etcétera. Bien, doctor, le mando un abrazo, gracias. Bueno, Roxana, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Luego escuchábamos a Fernando Saraví, doctor en medicina, jefe del servicio de desintometría de la Fuesmen y editor de la revista Actualizaciones en Osteología. Nos hemos pasado... Gracias. 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 Gracias.